Esto se llama un nuevo comienzo y, bueno, yo tengo un grupo más o menos rock, pero también hacemos baladas y yo creo que aquí puede quedar muy bien esta canción. Casi seis meses que no te siento, pienso un segundo y me despierto. Hoy, que entas y a oscuras y sé que todo es distinto, la melodía no es como antes, ahora es más triste y es solo porque yo estaba perdido. Pero aún me siento al piano y escribo, aunque me falten palabras, un nuevo comienzo de esperar, mirar hacia atrás y sentarme a esperar. Real no es mi estilo, buscando ese mar que calme, ahogado en este silencio. Y tu aliento, el dolor nunca es real. Sigo en silencio, voy tras la pista de esa palabra, de una sonrisa que envuelva mis ojos. Esa luz incandescente hacia adelante y sin excusas empezar a soñar, ya no me asusta. Voy, abriendo camino, y ahora sí, me siento al piano y escribo, aunque me falten palabras, un nuevo comienzo de esperar. Esa luz incandescente hacia arriba, mirar hacia atrás y sentarme a esperar no es mi estilo, buscando ese mar que calme. Poder, ahogado en este silencio, grito al viento, el dolor nunca es real. Amén. Amén.